Música Ciudadanos que siguen esta transmisión, damos inicio a la sesión Miércoles 9 de febrero de 2022, sesión ordinaria, Corte Suprema de Justicia, Pehuaba Ya huercó, orden del día, Manandú, Presidencia, Pehuaba Ya huercó, resolución 8, 7 de febrero, Guarega, 2022, Tribunal Examinador Décimo sexto concurso, mérito, oposición, escribanos públicos, Ben Guaraba, Ñanetame O Ñamuajeba, co Antigua Zúpe Que tomexe o Ñe Moneí, pe Registro Notarial Cuera Co Sorteo Llapóbe, que viernes 4, Llapócuris Universidad Nacional, Facultad de Derecho Doctor Martínez Simón, Doctor Jiménez Rolón de registros notariales para la acción de la Corte. Gracias por ver el Consejo de Magistratura y el Consejo de Magistratura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marandu. Presidente. Número 260 barra 20. Acción. Número 86. Hoy es una propinante de poder, cuestión de fondos de HUP, acción número 866, acción sustitución, miembro, jurado de juiciamiento de Guava. El presidente Naitelamo, hoy en febrero, por el caso de la ley del jurado de juiciamiento de Guava. En el caso de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura, la Ley Procedimiento de Confirmación Magistrada del Poder Judicial de Guanabas, Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura, la Ley Procedida de la Comunidad de Guadalajara... En el siguiente punto del orden orden sobre temas que consideran de relevancia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y finalmente. Gracias. Yo no estoy en el Congreso. Yo no estoy en el Congreso del Congreso. Yo no estoy en la Asociación de la Gaceta Judicial. Y ya no estoy en el Congreso del Congreso del Congreso. hoy pero a ese gente llegó el coco y pp la cita judicial o peajú pero como y pp de resolución cuera juzgado en judiciamiento magistradores de guava y el presidente de pepe guava apretando el cuerpo y santiago y esto presidente muchas gracias a peba la extensión es jurado juicio magistrado de hoy cohabilla y el presidente ha señalado que ambos pucuetele y agüera ministro interriera de pambayre greco que hay presidente ministro cuera morándose de una oficina de registro público ni implementada con esa incursión judicial y en bucúpe nico oye yapó ojona saiza ipe bebe katumija doctora gracia lacandia presidente consejo de administración pepe guava de año monguetá curia doctora luce gonzález a veí equipo ministro alberto martínez simón equipo que había guillame evo katumija oronio moinuta tembiapora a coñacraí rosales chamorro a manuel fernández a veí un miba ojo por ahí no presidente eta pep moran en upeba ya y katumija pete mi registro público la circunción judicial y en bucúpe ya mamá poma no hay chope ahora hago ya ministro ríos para el bucúpe en la bucúpe en la bucúpe en su punto 4 que ya ver con nota 943 3 febrero y que bebe cueco aripe licenciado miguel ángel basualdo fornel director general de auditoría interna pehuaba o barucuaba oyandé de tenicuatilla plan anual de auditoría año 2022 el eje guava ministro eugenio jiménez rolón o motera guapú y curicó a veí oñemonei un pey salamón aguye oye aproba oñemonei punto 5 benota 1003 o y que becue 4 de febrero coa aripe abogada andrea gonzález de cuba o renunciado a jina pecarga o defensora pública ramón o a zahanguaisha jubilación ve a continuación oñemonei a veí 116 presentada por la abogada norma graciela ya la vera y aguarecó a veí nota número 916 o presentada 3 de febrero 20 22 abogada norma graciela ya la vera o renunciado defensor público haisha upe vagina pe primer turno civil pe guava y que tengo hecho a sabe jubilación ve oñemoneia de y aguarecó nota número 7 49 1 de febrero coa aripe y que becue abogada lilian rosana ferreira martínez renunciado a cargo defensor público pe fuero penal pe guava o a zahanguaisha a veí jubilación ve en bae pape ye oñemonei a veí nota 867 2 de febrero coa aripe y que becue abogada juan josé obiedo ya con son o renunciado a cargo defensor público ve alto para naja canin de yupe o a zahanguaisha jubilación ve a veí bae pape ye oñemonei a veí nota 673 abogado rodrigo fabián álvarez miranda o renunciado a cargo defensor público ve público penal para guaguote guava bae pape ye odie oñemoneia de y nota 672 o presentada abogado mario alberto guadilla mure o renunciado a cargo defensor público penal para guaguote guava bae pape ye oñemonei a veí nota 673 813, abogada Nancy Graciela Salomón Marín, o renunciado a cargo de agente fiscal, o jurado fiscal al Junto de O'Neill. Nota 899, abogado Hugo Damasio Osorio Pedroso, renunciado a cargo de paz de Edelira, Nota 899, abogado Hugo Alberto Centurión Osorio, renunciado a Virginia Juez Penal de Garantía Tomás Romero Pereira Penhuaba, Nota 793, abogada Norma Beatriz Llanode, Corbalán, renunciado a cargo de juez Penal de Sentencia, circunción judicial, Misiones Pehuaba, 1 de marzo, Rire Naisha, o Asangua, jubilación. Añamoneía de ahí. Punto 15, abogado Hugo Martín, ministro profesor doctor Cera Antonio Garay, requerimiento, notario público, abogado Hugo Damasio, Nota 944, abogado Hugo Martín, presentado 28 de enero de 2022, B. 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 Llebre, o ya puedo, notario público, María Montserrat H. Mendoza, titular registro notarial 805, B. 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 P. Para Guadupe, A. O. Llebre, de Gináñez, Ana María Mendoza de Hacha, titular del registro 321, notaria suplente para Guadalupe, 1.22 de enero de 2022. Y hoy ponen ya, con Vallebreo, Ana María Mendoza de Hacha, titular del registro 321 para Guadalupe, notaria suplente para Guadalupe, registro número 805 para Guadalupe, Guadalupe. Y hoy ponen ya, con Vallebreo. ¿Qué es eso para mí? Preguntando al superintendente de Itapúa, ¿qué nombre es? Y por algo ya se llama, con interinata, con la vrenda web, sin nada de ahí. Supongamos el interinata. Sí, ponen ya, con el superintendente de Itapúa. Sí, como no. Siguiente reunión en la ciudad de Hernández de Hacha, chico. Bien, hoy ponen ya su nombre. Ya no, voy a poner ya, con la vrenda web, sin nada de ahí. Y si hay que ver, no voy a poner ya, con la vrenda web, no voy a poner ya. Nota número 5, barra 2021. 21, presenta Notaria Cintia Natalia García Rúa, titular registro 273, Fernando de la Morape Huaba, o Notaria Pública de Emilce Cristina Mora Recalde, titular registro 202 Fernando de la Morape Huaba Notaria suplente, Eramo 10, Uibé, 21 de Ferro en Aisha Iporamo Iginna, oñe, oñe, ponajá Comba, Yerure, Jaikatú, oñe Me, opechalmo Peope, para Fernando de la Morape, en Aisha Ja, peope, o putaba registro 273 Fernando de la Morape Huaba Oñe, mone, opechalmo, comba, eco, avi Nota 832 2 de Febrero Iqueda, Cueco, Arupe Peope, miembro, Consejo Administración Seicurición Casal Alto ParanáP Huaba Oñe, sin logo Magistrado Interino Mo Magistrado Jorgelina Megarejo Penal Itacruz Interina Oñe,wed, o Пенal Mingá Porra Titular Pepe Huaba Oñe, sin logo Miembro del Tribunal Oñe, oñe,store Mangistrado Miguel Dorina María Fatima Furro Juez Penal Yact 오래 7 Interina Juzgado Penal Yactkommen 8 Oñe, Oñe, Gracias. 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 En este caso, el gobierno de la UNED fue a las autoridades de los grupos de reforma que se han hecho en el convenio que se han hecho en los que se han hecho en el gobierno y que se han hecho en las autoridades. Entonces se dedican a formarles, así como no las autoridades. Pero aquí tenemos un reformatorio de menores, que nosotros tenemos que favorecerse a la ley, el formato de la ley, y hay que hacer la autoridad de la ley, y hay que ver... y hay que tener... que ya tenemos firmado con otros... y con la ley, y hay que tener en la ley, y hay que tener un convenio marco, ya firmado con la ley, y hay que tener un convenio marco, y de que todos mitan, mitan un sucoheran de menor de edad. ¿Vale, papé? ¿Oye, aprobado? ¿Oye, Moné? Tenemos al dictamen número 654, 834, presentada en fecha 22 de diciembre. Upe y... Ya huerecó dictamen 654, Pvap 834, o 22 de diciembre, 22 de diciembre, abogado, notaria, Mierta Mornigo Florentín, Jave y economista Alberto Martínez Franco, convénios específicos, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, el servicio de botón de pago, vía, vía, dígase, adiós, con la Dirección General de Tecnología, la Información y las Comunicaciones, pero, nosotros con la Corte Suprema de Justicia, aprobado, y, para la Corte Suprema de Justicia, no somos nada, pero, sí, no somos nada, con la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, resolución de la resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 2, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 2. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Y ahora, resolución de la resolución del Consejo de la Intendencia Secretaría 1. Licitación, concurso, oferta, pago número 65, mantenimiento preventivo y correctivo, ascensores de Torre Norte. El Corte del Mesa es el desierto y declarar a la OJPB. El Corte del Mesa es el desierto y declarar a la OJPB. Así que, cuando va a tener violencia, pero en cualquier caso, tenemos una denuncia. Y el Corte del Mesa es el desierto y declarar a la OJPB. ... Juegos de paz y el capital mesa. Capital mesa, con la ley de los gafanos, de las infraestructuras, y las donaciones, la Corte Suprema de Justicia, que tiene la magistratura de garantía. que tienen especialidades de la Cámara, que es la jueza, o la encarnación, que es la Cámara de la Cámara, que es la Cámara de la Cámara, y que es la Cámara de la Cámara, que es la Cámara de la Cámara. La Cámara de la Intendencia, la Secretaría de la Cámara, La Cámara de la Cámara, que�se fue la Cámara de la Cámara de la Cámara. Y la Luz del Partido de establecida en eláimos a los presidentes. En el recente de la Cámara de la Cortés Pártica, la caption wa schudo!!!! La hora está Nления Istena, Planetava Bandia es una buena en moralicias de la Cámara, El último punto es que el desierto se declara con licitación mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor fuera de la iglesia. A veces se declara mantenimiento desierto y se declara en el desierto. A veces se declara con licitación, la gente se declara con licitación de licitación. Así que también se declara con licitación de licitación de licitación, en el entorno del año 2013. Gracias por ver el video.